Hablemos sobre la Segunda Guerra Mundial. Hitler se dio la mano con el primer ministro británico Neville Chamberlain y con su homólogo francés Eduard Aladier. Y todos contentos, no habría guerra ya que Alemania se conformaba con dominar Austria y Checoslovaquia. O eso pensaban. Dentro de Hitler no había un diplomático, había un conquistador y además uno muy violento. Las SS simularon un supuesto ataque de las trupas polacas a una antena de radio alemana. Los nazis ya tenían excusa y el 1 de septiembre de 1939 bombardearon Willum sin piedad, matando a militares y civiles y destruyendo el 75% de la región. A este punto ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial. Los nazis tenían muchas ganas de poner en práctica una nueva táctica militar que denominaron Guerra Relámpago. Consistía en concentrar la mayor cantidad de artillería en un frente que fuera estrecho, así se abrió una brecha entre las líneas enemigas. Así fue como invadieron Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia y Francia. Pero en Francia Gittel cometió un error, mandó a sus soldados a reorganizarse en vez de aniquilar el ejército aliado, que fue evacuado en Durkheim gracias a cientos de embarcaciones particulares, unos auténticos héroes anónimos. Fue esta batalla en la que empezó a ser conocido Mac Jack. El famoso intrépido soldado que luchó con espada y arco durante la guerra. El último hombre en historia en matar a su enemigo con un arco y una flecha. Tras la vacación le tocó el turno a Inglaterra, pero Alemania no pudo con las tropas británicas que se impusieron en el cielo. Alemania quería la revancha, pero primero quería aumentar sus recursos. ¿Y cómo lo hicieron? Nada más y menos que atacando a la URSS en la Operación Barbarroja de 1941. Fue una cruenta batalla en la que la URSS perdió una terrible cantidad de soldados. De hecho, 12 de cada 10 hombres nacidos en 1923 en la Unión Soviética no sobrevivieron a esa guerra. Lo que no contaban los alemanes era con el General Invierno, el verdadero protagonista de esta historia que logró frenar el ejército nazi. Los soldados de la URSS también pasaban frío, pero tenían sus truquitos. Por ejemplo, usar botas más grandes para así poderlas llenar de paja. Y mientras los nazis pasaban frío en Rusia, los alemanes sentaron en acción en contra de los Estados Unidos en el ataque de Pearl Harbor. Ese fue el detonante para que los Estados Unidos entraran en guerra. A este punto, el conflicto ya era totalmente mundial. A los Estados Unidos pertenece el soldado más joven de la segunda vieja mundial. Poco después del ataque de Japón, se alistó a la marina mintiendo sobre su vida. Tan solo tenía 12 años cuando fue condecorado por ser herido en batalla. Eso sí, cuando se enteraron de su verdadera edad, fue directo al calabo. El 23 de agosto de 1942, empezó la batalla de Stalingrad. La batalla más sangrienta de toda la historia. La ciudad en ruinas se convirtió en una auténtica ratonera para los nazis. Cuando el comandante Fritz Paulus se rindió, ya habían muerto más de 2 millones de personas. Y por eso, el ejército nazi se tuvo que retirar del Cauca. Los aliados se irrumpen en Italia y desarman la dictadura de Mussolini. Las tropas rusas comienzan a avanzar por Europa hasta Berlín. A ese punto, los aliados llevan a cabo el desembarque de Normandie, el cual no esbordó las defensas alemán. París fue liberada de los nazis por los españoles republicanos de la muerte. Y fue justo a este punto que empezaron a aflorar los campos de concentración nazi, donde murieron más de 6 millones de prisioneros. La batalla más sangrienta de toda la historia. Muchos de los que pudieron escapar fue gracias al tablero de Monopoly, que mandaban los británicos con mensajes cifrados. El 26 de marzo, Estados Unidos toma a Iwo Jima y Berlín cae ante los soviéticos. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida junto a Eva Braun. Luego de la muerte de Hitler, Alemania se rindió. Tras las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, también se rindió Japón. El 14 de agosto de 1945, la segunda guerra mundial ya había acabado. Aunque bueno, Rusia y Japón nunca firmaron la paz. Así que técnicamente la guerra no ha finalizado para ellos.